Hola, buenas noches chicos y chicas. ¿Qué tal? Se me había olvidado totalmente que Resident Evil 2 Remake no lo tenía instalado. Tengo 11 juegos instalados y son estos los que están viendo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Espero que tengan un gran comienzo de semana y nos estamos viendo mañana. Un abrazo fuerte, che. Se los aprecio un montón.